Te aconsejo que te pongas cómodo, porque hoy te traigo un video de batallas épicas donde verás animales fieros, otros de pesos pesados e incluso pequeños, enfrentándose unos a otros para demostrar quien es el más fuerte. Así que si estás listo para un nuevo video, empecemos. Es por eso que hoy te traigo 5 batallas épicas de animales. Hipopótamo vs Hipopótamo Con dientes aterradores, con un margenio, o sea que siempre está enojado, tengo que aconsejarte que esta poderosa y pesada máquina de combate no se doblega ante ningún otro animal del continente africano. ¿Pero qué pasaría si su rival es otro Hipopótamo? Bueno, el macho alfa tendría que defender su posición como jefe de la manada y enfrentar a su retador y así dejar claro a través de una poderosa batalla quién sigue o quién será el próximo jefe de la manada. Luego de haberle ganado la batalla, ahora tocó humillarlo para demostrarle su dominio y de una manera sorprendente lo monta demostrando que él es el nuevo jefe de la manada. RINOCERONTE vs BÚFALO AFRICANO Estoy más que seguro que si te hacen la pregunta de quién ganaría en una batalla entre estos 2 pesos pesados, tú elegirías al rinoceronte y te tengo que confesar que yo también, ya que es más grande, más fuerte y además de un solo golpe podría mandar a volar a nuestro amigo el búfalo. Pero en esta batalla se demostró lo contrario, ya que el búfalo africano demostró de qué estaba hecho, ya que dejó claro que estaba dispuesto a resistir hasta el final y así lo hizo y le demostró al rinoceronte y también a ti que él también es todo un guerrero. RINOCERONTE No se enfrentó a uno, sino a tres guepardos hambrientos y de solo imaginar estar en el pellejo de esta pobre gacela, me dan escalofríos, ya que todos sabemos que estos felinos son cazadores por naturaleza y además son muy rápidos y al parecer siempre, pero siempre tienen hambre. Pero en este poderoso combate uno luchaba para sobrevivir, mientras que otros luchaban para comer, y sé que pensarás que esta batalla es un poco dispareja, pero deja que veas el resultado, ya que esta indefensa gacela luchó de una manera feroz y terminó dándole su merecido a estos hambrientos felinos. COCODRILO VERSUS LEÓN Para mí el cocodrilo es uno de los animales más crueles y malvados, y que definitivamente ante su presa no siente misericordia, ya que este poderoso animal solo piensa en cazar para comer. Y es por eso que todo lo que se le cruza en su camino termina siendo triturado por su poderosa mandíbula. Pero ¿qué pasaría si el poderoso cocodrilo tiene que enfrentarse al rey de la selva? ¡Veamos lo que sucede! ¡Veamos lo que sucede! ¡Veamos lo que sucede! ¡Veamos lo que sucede! Y es que dice un famoso dicho que la mitad del pleito es la boca Y es por eso que el león lo demostró con su poderoso rugido Y por último te presentaré una batalla de pesos plumas Donde uno de ellos posee un veneno altamente peligroso El cual incluso es capaz de llegar a matar a los seres humanos El otro es un animal muy fastidioso, molestoso Y que cuando se muda en tu casa Te puedo asegurar que nunca, pero nunca se quiere ir Pero no sé si te has planteado la idea de una batalla entre estos dos animales Si es así, tranquilo, que para eso estoy yo aquí Así que te aconsejo que te pongas cómodo Si, ya llegamos al final del video Pero que te parece si me dejas un comentario Pasas por el canal y te suscribes Ah, pero no te olvides de darme ese rico y jugoso like Que es totalmente gratis Y sin más que decir Llegamos al final del video de hoy Un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!